temprano esta transmisión el día de hoy y como está en la descripción del vídeo hoy vamos a hacer un vuelo por el Cairo bienvenido Joaquín a nuestro director como les estaba comentando hoy día vamos a hacer un vuelo por el Cairo continuando con los vuelos introductorios y que aquellos que nos quieren acompañar en este directo sean cordialmente bienvenidos está al ICAO de salida Hotel ECO Charlie Alfa EK y vamos a dar un vuelo por acá este avión que nos ha acompañado hasta el último tiempo el Scoop hay mucha gente ya volando por acá así que los invito a este directo el día de hoy vamos a poner un poco más en para que se pueda apreciar mejor quizás ahí estamos con motores en marcha y nos vamos por potencia parte break activado y nos vamos bienvenido Luis a nuestro directo gracias por acompañarnos espero que se esté escuchando bien y viendo también bien bueno voy a dejar sus comentarios si realmente me alcanzan algunos me escriben de nuevo ningún problema esa es la idea estamos en el aeropuerto internacional del Cairo como estamos viendo en pantalla la idea es recorrer este sector ya nuevo para nosotros acá hicimos un pequeño vuelo para probarlo hace un tiempo atrás ahí pero nada muy conflicto vamos a ver vamos a ver como vemos bastante grande este aeropuerto lo único malo si que como pueden ver ahí los lugares que vamos pasando están en el idioma nativo de esta zona yo creo que solamente algunos algunos nombres vamos a poder quizás verlos bien el resto está en el idioma nativo acá del lugar como podemos ver ahí bastante gigantesco este aeropuerto de faul de la ciudad del Cairo bienvenido a bordo Juan Pablo qué tal qué tal a poquito incorporándose la gente a nuestro directo siendo acá en puntanera las 17 horas con 24 minutos ahí está la base aérea de almazo ahí la trabaja 1,9 millas ahí está el interior qué bueno que en esta nueva actualización tenemos varios puntos de interés que nos ayudan a orientarnos un poco donde vamos ya y vamos a bordo de nuestro ace cup y partimos un poquito más temprano de lo habitual ahí para poder quizás ser un poco más extenso este directo dejamos siempre invitar a nuestros amigos a a nuestro canal de youtube que también está activo así es que nos están viendo en la en la transmisión o en la retransmisión a todos muy bienvenido a nuestro canal de Rumble Games al día de hoy hoy en solitario amigos así que ahí nos están mirando ahí y en algún momento nos irán a acompañar y vamos por la ciudad del Cairo bastante grande bastante grande por acá y nos pueden dejar sus comentarios y nos pueden dejar sus comentarios a ver me coloqué como las 16 horas y vamos por acá más PP para poder apreciar como el atardecer de este sector con las reglas las rojas y que vamos a estar hablando cerca de la lo que da el Kaire vamos a estar hablando cerca Bienvenido Mauricio Escobar a nuestro directo del día de hoy, vamos volando sobre el Kaido Bueno es que es espectacular, es una tremenda ciudad, me estima que en el puente 3 salgan en árabe o hebreo, no se que cosa es este idioma Pero estamos cerca de esa localidad el día de hoy Vamos a buscar el mapa Con este lugar del mundo estamos ya Vamos a seguir con nuestro recorrido, quisimos dar una vuelta por la ciudad para que la conozcamos todas Aquí voy a hacer Es increíble tanto edificio que hay en nuestro sector, basado en terreno tan escéptico en varias maneras Ahí continuamos tirando Bienvenido Martín a nuestro directo, que tal? Que tal, que tal? Aquí esperando dice, volviendo del trabajo Ah, genial Bueno, es que podamos acompañarlo ahí en... Con esta transmisión Por el Kaido, ahí para la gente que se está incorporando Estamos cerca de... Salimos de la localidad de... Vamos a dar una vuelta acá por... Por este... Por este sector Estamos conociendo este nuevo lugar que... Estamos siguiendo con los vuelos introductorios Pero no en la parte del tutorial, sino que estamos... Ya con el ICAO mismo Para que si alguien se quiere incorporar a... A volar por acá Sea... Siempre bienvenido Y ya son respecto Así de... Estamos siguiendo un poco más... De... Aquí vamos... con hacer un poco más de la ciudad de más cerca en busca de las pirámides me perdió un poquito donde están las pirámides por acá pero nos vamos a encontrar allá, ahí las veo, ahí está, ahí se ve en el fondo vamos a la localidad de Giza quisimos despegar del aeropuerto más cercano en realidad para pasar por lo que es la ciudad y demitirnos a las pirámides que se ven aquí al fondo ahí está vamos a tratar de ver algún video de los preceptores para que nos queden bien aquí se va a encontrar información de esa directamente a las pirámides y 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 La gran pirámide como un posible acoplamiento de fuentes energéticas es preguntar, ¿pudo haber estado acoplando de algún modo para medir las vibraciones microsónicas de la Tierra? Creo que la pregunta sería, ¿qué tipo de energía intentaban enfocar o cómo la aprovechaban? La gran pirámide está muy cerca de una línea de falla, así que es casi como si absorbiera energía sísmica y luego la devolviese. Así que pudo haber sido un generador de energías de la Tierra que luego esparcía por todo. Fue construida la gran pirámide para canalizar energía de la Tierra. Aunque la idea pueda sonar fantástica, fue estudiado por un hombre a quien se le acredita ser uno de los inventores de la electricidad moderna, Nikola Tesla. Nikola Tesla fue uno de los grandes genios del siglo pasado. Quería crear tecnología inalámbrica no con radio, sino a través del planeta Tierra. Y por eso construyó una torre gigantesca en Shoran Long Island. Algunos creen que tal vez recibió la inspiración para esta antena gigante de las pirámides de Giza. Estaban hablando un poco del significado de estas pirámides que según los estudiosos de este tema absorbían energía eléctrica. Interesante lo que podemos aprender con esto. Bueno, para la gente que se está incorporando la transmisión, vuelos por la localidad del Cairo, siguiendo con los vuelos introductorios. Vuelos volando a las pirámides. Y la fincha de Giza. Gracias, vamos a verlo. Vamos a ver el interior. Estamos corrigiendo las pirámides. en el fondo se puede apreciar lo que es la esfinge vamos a tratar de separar un poco el nivel en el fondo sigue más pirámides igual la más importante de las que están por aquí ya se va a empezar a apreciar a instalar el finje de guisa vamos a poner un poquito el nivel de vuelo para que lo podamos apreciar de lo más cerca posible ahí está la esfinge hola hola qué tal esto ahí mira qué lindo es esa esfinge mira qué belleza mira por detrás de no caernos jajaja el mojazo lea la la el tune viene el final uy bien bajo toda esa vista ahí de ahí vamos a ir ahora a las que se ven ahí al fondo con duda de cuáles cuáles son el frame dice trucos aéreos como que truco el frame te gustaría ver ahí se nos puede poner ahí nos vamos despidiendo de Obregón méxico ah bueno buenísima oye y algún ICAO que tengas de ese sector ahí se nos puedes escribir en el ICAO de la ciudad de Obregón perfecto no ningún problema ningún problema y lo vamos a dejar anotado ahí para nuestro próximo directo incorporarlo en dentro de los lugares que vamos conociendo esa es mi idea estamos un poquito lejos hoy día pero bienvenido Rolo a nuestro directo del día de hoy creo que nos estamos conectando de a poquitito no se olviden de dejar su reacción si pasan por acá eso nos ayuda bastante a seguir con este tipo de contenido y obviamente si les gusta también nos pueden dejar sus sugerencias con nuestro amigo Efraín el que ya nos dejó invitado ahí a la ciudad de Obregón ahí nos pueden comentar igual que les ha parecido esta nueva actualización como les ha funcionado el simulador con que sorpresas se han encontrado entonces ya las hemos encontrado con algunas sorpresitas por ahí como por ejemplo les puedo comentar a ver que los aviones que quizás estaban en Freeware ya no están en Freeware y bueno eso es lamentable para todos yo creo pero quizás se se mejoren eso gracias Efraín por compartir nuestro directo gracias amigazón gracias por compartir y dejar su reacción esto nos ayuda bastante a nosotros bueno de día a miércoles siendo acá las 17.44 minutos acá es hora de punta arena estamos una horita más más que el resto del Chile en realidad vamos a dar una pequeña vuelta a esas pirámides que están al fondo queremos saber cuáles son que dice ahí eso es lo malo que sale con los textos originales en el idioma dice U1 algo así a ver vamos vamos por las pirámides vamos por este sector salimos desde el aeropuerto del Cairo ya ahí estamos dando una pequeña vuelta acá por el lo que es parte de la ciudad la pirámide de Giza este escenario por llamarlo así y lo pueden encontrar uno de los vuelos destacados ya ahí en en la descripción por ahí dejámoslo aquí es el ICAO por si quieren pasar a ah ah quieren a tocar a la tierra y elevarte ah perfecto a ver hacerle acerca de las pirámides ¿te parece? ¿te parece? ningún problema para eso estamos vamos a tratar de de aterrizar ahí si es que quieren o hacemos un toque de despegue excelente ningún problema amigo Efraín para allá vamos vamos a dar un poco de caña esto es un avión bastante bastante más lento ahí para poder disfrutar del del escenario y poder verlo bien ¿ya? a medida que vayamos avanzando en los directos vamos a ir cambiando de aviones los aviones de combate como siempre le gustan nuestros amigos y aviones monomotor que son un poquito más tranquilos ahí para este tipo de vuelos así vamos a hacer un par de de maniobras poner un poquito de existencia una vez que pasemos por acá por las pirámides a ver cómo se ve exterior esto vamos a cambiar la vista ahí está la pirámide de Saucer ahí está está bastante más pequeña que que es la que vimos recién ¿cuál es la ah mi setup? a ver tengo es partir a mi gaso gracias ahí rola ahí por este viene igual por ahí estamos este es como más un poquito más más desgaste más desgaste esa pirámide de la los aviones a ver vamos a partir por parte eh eso es como la mayoría de los aviones que que hemos hemos instalado son de pago y la setup bueno la setup tengo acá un un cytec x52 ahí como están viendo ahí con con su mando y su su cuerpo de instalación y aparte de eso tengo un un jockey system con los pedales y estoy ocupando también una consola un streamdesk que me permite configurar los los diferentes si quiero vistas controles eh ayuda bastante a lo que son los visuales en el en parte del del vuelo y bueno de tarjeta de video estoy ocupando una RTX una 2070 andado bastante bien computador con estoy ocupando un notebook un l65 leopard bastante 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 bien no le tenía mucho mucha fe a los notebook ah ya si hay problemas no si hay que ponerlo hay problemas vamos a hacer un par de mayores acá vamos a elevarlo un poquito ya que estaba muy bajo this good vamos a elevarlo un poco más que agarra velocidad agarra velocidad agarra velocidad un segundo amigo a este momento un buen setup y bueno esa es la idea y compartirlo con con ustedes todo esto y se agradece ahí que nos sigan en nuestro directo vamos a hacer nuestra primera primera maniobra con esta que es como anda vamos a elevarlo un poco invertido esto lo va bastante bien como podemos ver un poco hay que controlarlo pero lo llevamos lo llevamos bien trimado el invertido ahí vean que viene esa pirámide y vamos a recuperar bien complicada y vamos hacia arriba de nuevo de nuevo es importante que hagamos el stall y recuperamos de nuevo vamos a pasar por el santaybor con la pirámide con la pirámide y con cola hacemos la pirámide espero que vaya a gustar esa mañobra y vamos a hacer un pequeño toque de este ahí si nos permite que se ve pero con esta vista mejor hay que se vea y bueno no danos de llena con esa pirámide que esta un poquito mas desgastada que el resto y vamos un pequeño toque de pega un poco la velocidad un punto de flap un punto de flap un punto de flap un punto de flap ahí le tocamos no estamos ahí vean y nos vamos arriba con todo arriba con todo arriba en flap potencia y nos vamos arriba y nos vamos arriba amigasas como vemos en azul esta es nivelado y vamos ganando velocidad si sin ningún problema en flap lo que pasa es que estamos quisimos hacer un poco probar osea más que nada probar donde están los vuelos introductorios para conocer igual lugares que no he oído nunca pero con gusto vamos a méxico colombia ningún problema ustedes me dicen y si quieren se pueden unir a a nuestro canal de discord vamos a tratar de dejarlo ahí en la descripción o me escriben por inbox nos ponemos de acuerdo y para hacer algo interesante o si no pueden acompañarme por último como dicen ustedes ahí ir a esos lugares para o donde viven ustedes yo también y mostrar un poco con el simulador eso en gran cañón si tuve mira fíjate que el gran cañón aunque ustedes no lo crean fue uno de nuestros primeros casi nuestros primeros directos eh hicimos teníamos un un grupo bastante grande de de amigos ahí e hicimos bastante cosas divertidas por el gran cañón y de hecho hicimos aviones de combate y la verdad muy entretenido hicimos en esa vez con un amigo en f5 tigre cuando se podía se podía volar en ese tiempo ahora que no no está disponible pero si podríamos hacerlo con el f15 yo sé que lo tenemos en en nuestro en nuestra galería de aviones que todavía hay combate Eurofighter también está en a ver cómo está Eurofighter f15 son como unos 4 o 5 viones de combate que tenemos que todavía se pueden ocupar es que los otros ya no se pueden ocupar lamentablemente hasta que salga algún tipo de de parte o algo y que quizás pueda incorporar esos aviones para que no se pierdan entonces traíamos unos aviones con nuestro logo así a ramar game y todo eso y como decía ahí en el del gran cañón si la idea hacer desafío que en el que llega más lejos sin estrellarse hasta que avance más sin estrellarse esa es la que en esa oportunidad me acuerdo que estábamos haciendo como desafío y hay aviones CERNAS en como dice estos aviones CERNAS en ah si ah obvio que puede aterrizar ahí en en lugar que no sea tierra o en aeropuerto a mí por ejemplo este avión me gusta ¿saben por qué? porque si fijan ustedes ahí tiene ese un gran un gran tren de aterrizaje por el lado mejor ahí ahí un gran tren de aterrizaje y un tanque de combustible adicional el cual nos permite una poder aterrizar casi en cualquier lugar por esas tremendas pruebas y ese tanque de combustible que nos permite llegar un poquito más de distancia en comparación a a un CERNAS que es el más tradicional quizás sea un poquito más complicado volar por ser un avión de de con tren o sea con tren de cola ya un poquito más más complicado quizás y por la postura que queda dentro de la cadena que en realidad al momento de aterrizar lo vamos a poner ahora tira eso ahí al momento de aterrizar tiene que como levantarse un poquito ahí para poder mirar ya que el avión queda como en diagonal ya mirando como hacia arriba así que nos vamos a seguir nuestro nuestro vuelo para la gente que se está incorporando estamos volando cerca del Kaido a ver les parece si intentamos intentamos no se lo aseguran aterrizar cerca de la espinja que está por acá en la que se ve al fondo allá es como la más conocida en realidad ahí vamos a revisar por acá vamos a a probar un poquitito lo que les comentaba aquí esta avión se acomoda el terreno en realidad se acomoda el terreno ahí vamos vamos a ver hay una versión de hidroavión igual que también está interesante esa para poder agregarla para poder agregarla mi idea es poder hacer con diferentes diferentes guiones jajaja cuanto vale esto se está junto con el piloto no se ya harto yo creo jajajaja harto yo creo no hehehe harto yo creo la trasera es mi vamos a poner un punto de flap le ponemos full flap vamos al costado de esta pirámide como la podemos ver es una de las pirámides que está por acá estamos ya actualizados acá en pleno desierto muy suave, muy suave como se puede apreciar ahí muy suave ese landing y cuál es la característica si, lo vamos a hacer en México, lo vamos a hacer lo bueno de este avión o la característica más grande que tiene este avión es que puede despegar vamos a colocarle full flap acá y tiene la característica de despegar en muy poco tramo eso es como lo más destacable de este modelo el ice cube si muy bien no, bien, bien tu eres nuestro espectador esa es la idea, esto es para ustedes esto es para ustedes esto es lo que hacemos para ustedes amigas gracias a ustedes estamos acá transmitiendo y vamos a despegar bien, fíjense bien ahí vamos a apagar un poco de velocidad y debería tirar y empezar una vez que sin la arte ahí esperíamos el colpizador despegar que bello es ahí como se comporta el el colpizador que la vemos y vamos ya recto nivelado acá mira que final se ven esas esas palmeras ahí yo creo que mejoró bastante esta versión los árboles no se veían así ahora vamos a hacer un poquito más de zoom ahí ahí estamos viendo lo mejor miren como se ve las palmeras en la parte del agua es como se llama pasarse la tensión ahí como en el agua o sea en la auto no se que se vea a ver vamos a mirar por frente ahí ahí vamos a ir sobrevolando este es como un río que hay por acá es como un río vamos a ir por acá no se si como callo arriba pero esta muy muy raro es como es como quisieron hacer un río pero lo pusieron auto ahí ahí vamos nosotros, a ver que tal, muy bajo nivel bajo por ahí, pero ven estrellando así, eso se ve, ya por si no se nos acabó el camino, ahí continuamos hacia las pirámide al frente bastante especial el lugar, o sea, desierto, tremazo verde bastante especial este sector, la verdad me gustó bastante, bastante, bastante vamos a continuar ahí, y nos da para poder seguir una especie de río que hay, por acá lamentablemente no me sé el nombre acá, y está en un idioma que no manejo, ni siquiera pronunciarlo, pero estamos cerca de la localidad del Cairo, para la gente que se está incorporando, por ahí partimos el día de hoy y nos va, nos va, estamos tratando de no estrellarnos, así que, de pérdida que está por acá llega este tren, excelente amigo, estamos tratando de seguir este, este reacción lo que hay por acá, el río, así que, lo está dirigiendo hacia algún lugar, estamos tratando de buscar las pirámides se acabó el río para continuar como especie de palmera para la gente que no sé si conocen este dispositivo estamos con el track eye nos permite hacer movimientos de cabeza hacia arriba hacia abajo cercano nos ayuda bastante a darle un poquito más de realismo al vuelo se ve bastante bien con lo que hemos visto en las retransmisiones si les interesa este dispositivo me pueden escribir les puedo dar el link donde poder obtenerlo una bastante ayuda no es tan caro no es tan caro me ayuda bastante que tal Adolfo bienvenido a nuestro directo el día de hoy amigazo estamos acá por el Cairo por el Cairo en Icao Hotel Echo Charlie Alpha repito ahí Hotel Echo Charlie Alpha para aquellas que nos quieran acompañar en este vuelo del día de hoy por este sector ahí entre desérticos verdad es bastante especial hoy día vamos a llegar cerca acá entrando excelente Adolfo dice a ver nuestro amigo a Frayne ahí se mandó su texto dice hay muchos en México hay muchos caminos de tierra y hay sierras que puedes poner título acompaña a ver llevar este polvo algo así dice y se utiliza en tierra y haces un rol chido y así comparten el grupo de México y la gente ya hará muchísima la atención excelente amigazo gracias y por ese por ese tips y lo vamos lo vamos a hacer ahí vamos a seguir con CESPA y cómo nos va si nos va bien ahí estamos todos los créditos a ti de Frayne genial amigo genial hay que nos pueda seguir desde México imagínense super bien super bien que podamos gracias a la tecnología llegar imagínense hasta México si buscan dónde está Punta Arena estamos al sur del sur ahí al sur del hemisferio sur casi llegando a la antártica ahí estamos casi vamos a tratar de ver si podemos poner el mapa amigazos amigazos ahí está el mapa y seguimiento ahí está vamos a tratar vamos a tratar de de retomar nuestro nuestra ruta inicial vamos a hacer un pequeño tour ahí por por la ciudad y habíamos pasado a la ciudad y vamos a sobrevolar la ciudad ahora para llegar a las pirámias ahí vamos full potencia a ver full potencia y no y nos vamos nos vamos vamos a ver un poco de altura aquí podemos ver también la ciudad no sé si les parece una vista más de cerca más lejos no sé cuál le quedará mejor bueno unos 2000 pies yo creo ahí voy a pasar a Adolfo cerca del aeropuerto si te gusta ahí puedes salir del aeropuerto del Cairo y que nos incorpora a nuestro a nuestro vuelo vamos con un vertical de 500 averías uuuh espérate que llegue mi avión o sea que llegue mi avión que llegue mi avión ahí en realidad no experimentaba mucho las fallas así jajajaja es que quieres que te trae y darte que te ya jajajaja jajajaja mira ahí está el consejo supremo de universidades mira por fin algo en español vamos a sobrevolar ahí ese brillo ah ese brillo mira que buena ese brillo que parpadeo que hay ahí el reflejo del avión mira eso me acuerdo que no estaba en el en la última actualización está mira aquí vamos a poner un poquito un poquito anterior ahí tiene que ser el consejo de universidades mira ahí está obviamente con su forma característica acá de este lugar mira aquí ahí eso uy se me está yendo abajo está mirando tan cerca ahí vamos a elevarla avería o sea que no sé la avería acá no le he puesto no he excursionado mucho donde se coloca la avería acá vamos aunque sí vamos a estimular una parada de motor acá pero vamos a elevarnos un poquito para poder recuperarlo si salida 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 la salida vamos a subir un poco seguimos la ciudad bastantes puntos de interés en él no sé si se podrá pasar por los puentes abajo ahí desconozco pero parece que son barquitos pero sí lo que podemos hacer es que es interesante irnos por a ver cómo nos va con ahí vamos pero un avión muy atrobático que digamos no es muy atrobático que digamos que está estallando mira que se se ya está empezando atardecer seguimos elevando seguimos elevándonos mis pies otra vez un poco más y va por mezclar esto me ve que igual tiene caráctita que aparte de eso tiene esa palanca que hay en azul ahí el tema las mezclas y potencia que son dos dos cosas si se estrella bueno para de nuevo y sacaba la misión por decirlo así ahora vamos a tratar de hacer algo interesante a ver vamos no he probado mucho esto vamos a hacer un invertido pero dentro de la misma cabina con este sistema del traqueo vamos a ver vamos a tratar de elevarlos un poco y vamos a ver cómo nos va vamos a nivelarlo esto vamos a nivelarlo estoy cremando un poco recto y nivelado vamos a 10 empezamos a nivelar nivelar y vamos al invertido ahí está para mantenerlo aquí miren que final se de eso ahí vamos vamos en invertido pero del interior de la el interior de la cabina está muy bien como se ve podría hacer el giro ahí pero ya me está estaleando velocidad vamos a bajar un poco la velocidad vamos a ver picada hay picada vamos a intentar recuperarlo recuperar recuperar con todo arriba con todo arriba un poco de cola y nos vamos abajo recuperamos lo recuperamos con la lenta bastante más lenta pero se puede hacer varias cosas interesantes ahí vamos de lado potencia vamos a elevar lo que más podamos esto lee vamos a hacer una maniobra ahí hace lo que hace cortamos potencia fíjese cortamos potencia bajamos que toma velocidad no tampoco a darle potencia para recuperar yo soy estraín de de chile de chile acá de la región de macallanes y entérpica chilena ahí la ciudad de punterenas se puede googlear ahí puede más menos sacar la ubicación de donde estamos nosotros acá el día de hoy nuestros amigos poniéndonos a prueba pidiendo algunas pruebas esperamos que le hemos dado el gusto ahí a ver como me ha tocado hacer acrobacias ahí está nuestra amiga el IP excelente ya vamos a tranquilizarle un poco y ya Adolfo nuestro amigo de Apple IP ahí que nos está siguiendo estamos en amarillo ahí estamos en ver las revoluciones vemos vemos ahí si quino tanto hagamos 2600 RPM vamos colocar nuestro mapa es que curioso usa el mapa ahí como que se tira a parar un poco fíjate que no es tan complicado este simulador en frame no es muy complicado lo que sigue cada avión es diferente si cada avión tiene su estilo para llamarlo así pero no es complicado para nada no es para extraterrestre este lo que es solamente práctico pura práctica no es para no es para no es para seguirlo voy a mirar por derecha perdón por la izquierda rumbo 3.0.0 app por los amigos que nos están siguiendo para ya continuar ahí con con nuestro nuestro plan de vuelo ya que lo exigimos bastante ponemos el autopilot y eso nos va a ir al curso que hemos fijado ahora voy a tapir y NAP, el cual nos va a indicar esa línea magenta con esto rumbo a seguir con el Outdoor Pilot y verificado nuestra RPM para forzarla a 2700 RPM y por menos parece con el 600 con un lindo aterrecer activar el tracking, perfecto, manual ya estamos nivelados ya para Android hay una versión disculpa ahí no te había leo tu mensaje tengo que hay una versión, no igual que el Flight Simulator pero hay una versión sí para Android similar a esto está bastante bueno, yo me acuerdo que jugaba el simulador cuando obviamente no andaba con el computador para Android si lo buscas hay algo muy similar al Flight Simulator lo que sí, como todas cosas de Android hay cosas que son de pago y otras que son gratis pero al menos los aeropuertos que son gratis están bastante decentes, bastante buenos así que si quieres iniciar a este mundo si tienes un teléfono Android a partir con eso no está nada mal nada de mal y bueno hoy en día igual un computador con un i5 con la tarjeta de vídeo una 1050 un poquito menos diría yo ya podría estar disfrutando acá del simulador ya aparte que con la última actualización mejoró bastante lo que es el las gráficas ya así que necesita un computador de la NASA ya para para seguir en disfrutar de esta hermosura ahí vamos a colocar la hora son las 16.49 esta es la hora la hora del simulador ahí tenemos a nuestro amigo de Hable IP rumbo Adolfo 309 309 si está copiando ahí hay cámara a ver cámara libre vamos a empezar nivel de zoom vamos a tomar el zoom ahí está ahí tenemos la vista vista de gran que sea y vamos a jugar un poco a fijarla que pónganla se ve que hay tasa esa vamos a hacerla ya por un banco de nubes Miren esa hermosa, que lindo se ve Hermosa, hermosa Otro ángulo Lo bueno es que estos detalles me gustan bien Imagina si se ve hasta el display frontal ¿Qué tal? Ice Cube, ahí se puede ver el Ice Cube Tundra, Eric Chang Que belleza, que belleza Sí, sí, se ve hermoso Río Oliva Parece que dejamos un par de minutos esa imagen A ver, vamos a estar por ahí Miren que belleza ahí Estamos con el Autopilot Siguiendo nuestro curso Miren que hermoso se ve la tercera ahí atrás Espectacular, espectacular ahí Ah, que es Una de las cosas que me gusta a mí de este simulador Las gráficas, miren que hermoso se ve ahí Vamos a tirar el tracking Ahí Vamos con un lindo aterrizaje Vamos a ver lo que es la altura 5400 pies Estamos nivelados Vean como se vean pantallas Autopilot lo que es en la Altímetro Y rumbo Todo perfecto Vamos a bajar un poquito la La grima Ahí para que no No reventemos ahí al demostrar Aquí Estamos ya a Bueno Qué buena distancia todavía Según esto estamos a 82 82 82 Millas ahí Entonces Conseguimos llegar a A destino Con labores Un ratito más Tengo que ir a A laborar Por eso partimos temprano El día Queremos compartir con ustedes Amigazo Acá desde Punta Arena Chile Transmitiendo a los amigos Rumble Games No se olviden de Dar like Compartir y suscribirse Los que quieran Obviamente A nuestro canal De YouTube Tenemos Bastante Bastante contenido De Contones de lugares Algunos tips Otro simulador Otro simulador También que estamos experimentando Digital Combat Simulator Ya estamos Entrenando Que es muy complicado Ese simulador Para poder hacer Unos lindos directos También Daviones de combate Dog Pie Etc Para aquellos amigos Que les gusta más La acción Y Con nuestro simulador Regalón Play Simulator También ahí Siempre tratando de llevar A lugares Nuevos Para compartir Con ustedes Ahí estamos Pasando Por una Nubosidad Junto a entrar Ya las nubes Ya estamos Entrando El banco nuboso No vemos Absolutamente De nada Ahí se puede apreciar mejor Banco Banco de nubes En este momento No hemos querido sacar Este tema De las ayudas Que aparecen abajo ahí De lugares Ya Para los directos Al menos De que igual Ayuda bastante Porque si Yo creo que Para efectos De sacar fobos Y cosas así Igual No se Es muy bonito Ya Pero Al menos Se ve bastante Bastante bien Ahí vamos a ver El IP Que va 4.600 pies Y Continuamos Vamos a la cabina Esa otra vista igual Estamos ya Dentro De la cabina Para la gente Que Se está incorporando Ya Llevamos ya aproximadamente Una hora De De transmisión 40 minutos 45 minutos de vuelos Ahí pasamos por El Aeropuerto del Cairo La ciudad del Cairo Diferentes Pirámides Como la que me acuerdo La de Giza Y otras Ahí colocamos Un pequeño Una ayuda de More Por llamarlo así De Un reportaje Que hay De las pirámides De Egipto Y para aquellos Que Les interese Ver ese contenido Nos vamos a Retransmitir Ahí nuestro canal De Youtube Ya Ahí nos puedes encontrar Como Rumble Games Y si te interesa Nuestro contenido Ahí en Los comentarios Nos puedes escribir Sin una exclamación Notify Y ahí Facebook te va a avisar Cada vez que nosotros Estemos Transmitiendo Para ustedes Se ha avanzado esto Ya Vamos a 76 Millas De nuestro destino Vamos a colocar El mapa de apoyo Que tenemos nosotros Acá Para Mostrarle más o menos Donde estamos Ahí Ahí ven Ahí estamos Nosotros El reporte del Cairo Hola Fabiano ¿Cómo estás amigo? Me voy No sé si puedes conectarte A Discord o no ¿O lo abro a Discord o no? No sé Ahí tú me dices no Bueno ahí Como estamos viendo En pantalla La idea es llegar acá Alejandría Relax Guarquea bastante Por la hora No sé Si alcance a llegar No sé si alcance a llegar acá Si no Tendría que realizar en este Agrogramos Que está Enjabar AlbaSoul Como Vamos a ver Si es que he llegado La idea es llegar acá a la costa Pero Nos demoramos un poquito Porque Seguimos ahí Mostrando un poco Lo que es la ciudad Y unos desafíos Que me pidieron Nuestros amigos Bienvenidos a Fallana Ahí Ahí vamos a Abrir nuestro canal De Discord Para aquellos que Quieren pasar a este lugar Ningún problema Ahí vamos Estamos saliendo acá Ahí vamos Si Me puse Corecur Lo que hicimos Temos en la�era Finalizar canal abierto para nuestros amigos de no sé si llamarlo team pero nuestros amigos que nos acompañan siempre ahí están abiertos por si quieren charlar con nosotros un ratito sin problemas a mí me quedan 30 minutos de vuelo app estamos todo bien todo bien gracias a estos espectadores que nos están siguiendo si quieren pueden compartir ningún problema nosotros nos ayuda bastante eso este gps garmin 1000 se ha entendido bastante muy muy bueno está bastante de garmin está observando acá un poquito las luces están todas encendidas perfecto unos botones que están activos otros no es parte creo que de los desarrollos creo que a la larga pasta perfecta está disponible le sacamos y las ayudas que bien de qué no creo que está bastante claro ya con lo que sale en pantalla creo que no es necesario que haya más información no se ve también a mi gusto también ya falla recién llegó perfecto falla no ningún problema estamos por el cairo bastante lejos estamos pero ahí vamos miren qué lindo atardecer estamos ya cerca de la localidad de alejandría y estamos ya a punto de llegar al sector de el aeródromo de javal al vasobro estamos siguiendo no hay otras localidades están igual acá están por debajo de nosotros a ver si ahí están ven como ven esa es la manera que sale el nombre de las de las locaciones pero como no está como río no voy a volver pero no voy a cansar de decirle cuando está nuestro idioma desconozco qué ciudad es diría por ejemplo si como están en español en esta versión debería ser traducirse todos los nombres españoles pero bueno está recién esto avanzando quizás más adelante se dé la opción de que esas siglas que aparecen ahí y el nombre original quizás más adelante se pueda traducir y saber que cómo se llama la región en el otro mapa de apoyo que tengo también sale con el mismo nombre así que no es mucha ayuda estamos pasando ya por una una ciudad vamos a 67 millas rumbo 3.09 3.400 pies esa es como la información que les puedo compartir vamos a tratar de bajar un poco más el nivel de vuelo a 2.500 pies ya nos estamos acercando a la costa así que 2.500 pies ahí está vertical speed y vamos a darle 600 pies por minuto de descenso yo creo que está bastante lleno entonces descendemos de 5.300 pies a 3.500 pies a perdón a 600 pies por minuto de descenso y tranquila y para seguir en nuestro nuestra abuela está empezando tarde cero hora de disimulación estamos como a las 4 y media a ver que va a ser ahora 4 y media ahí está 17 con 0,3 minutos vamos a bajar con esa vista por mientras avanzamos avanzamos a pesar de estar en este lado del mundo no se ve tan tan alido al menos se logra apreciar bastante río y ciudades que se ven muy juntas en realidad mira fíjense una que hace al lado de otra y harta gente va a conectar al simulador vamos a activar el tracking y vamos a poner un poco con la vista exteriores exteriores y vamos en solitario ahí también a la lipea y a 4.500 pies pero aquí le voy a comentar se fijan que con esa vista ahí está un poquito como varias ciudades bien bien juntos miren y bastante bastante verde imagínense ese río que cruza casi toda la zona en realidad y a pesar que vamos a una altura de 3.500 pies se ve bastante alto en realidad los colores que se ven ahí a ver si cambiamos un poco el clima a ver aquí es lo que le dice aval de basura al aeropuerto que le decía yo que estaba más o menos cerca de ahí hay una base una base aérea que está un poco más hacia la costa como a mitad de trayecto en realidad aquí iba a hacer ah a ver como estaba el clima acá ahí están pocas nubes ahí se le colocamos un poco de tormenta a ver como que hará jojojo ahí está con tormenta se nos complicó la se nos complicó el viaje ahí y ahora un poquito más temprano que creo que vamos por ahí vamos por alto por ahí estamos con tormenta uff genial genial vamos a pasar al medio de la tormenta acá activar el tracking ahí sí a ver a ver a ver como se escuchan los los tres relámpagos a ver vamos a dar un poquito la música de fondo para que así se logra escuchar ahí a ver me queda en silencio te saliendo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cristina. Cristina. Gracias. 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 vamos a la pista del lado derecho en la que nosotros vamos a optar para atravesar esta esta un poco, no son las dos paralelaciones que están como cruzadas una sobre la otra voy a hacer por el viento o algo asi vamos bajando velocidad punto de flap ya empezamos a bajar nuestra velocidad de 1600 pies ya tenemos visual la pista a 3 millas vamos a aflimar un poco aunque sea un resaque suave el exterior vamos a la cámara del drone otro punto de flap y comenzamos con nuestro descenso como les mencioné la pista 3-0 y ya hay clics en la localidad del Cairo bastante nos conoce muy bien genial full flap un poquito un poquito un poquito cruzada dentro un poquito cruzada dentro vamos a descargar la pista 3-0 vamos a hacer en pantalla muy suave vamos a descargar potencia y bajamos claro estamos en tierra ya si nos presentamos nuestros flaps momentamos nuestro flap estamos listos ahí para rodaje al aeropuerto primero estamos por acá Así nos da nuestro aterrizaje Aquí tenemos una salida por derecha, pues nos debería estar llevando a puestas Espera ahí que le haya gustado el aterrizaje Está vía alfa Y se llama nuestro Nuestro aterrizaje por derecha Es una base aérea, es una base militar que creo que Están operando por acá Nuestras flight encendidas Luego nuestro mapa de apoyo, mirad que por derecha, para seguir esta acción, adaptapuertas Nos da una base militar, sí No hay mucho detalle para que se pueda Están cargados de combustible, tengo que cambiar Como pueden apreciar Esto lo ves que está cambiando combustible Esto lo ves que está cambiando combustible Vamos a quedar Vamos a quedar Por este sector ahí para Esto queda Para repostar Para repostar de nuevo Está nuestro amigo Adolfo Que nos acompañó en el vuelito ahí Hacia Adolfo ahí por Acompañarnos Desgada Ahora Nosclas Estaba Ok Vamos a parar Nuestro motor Excelente, ponemos nuestras luces, completamos el vuelo del día de hoy, una hora con treinta y dos minutos, aquí está el Tupcaptor Tundra cargo, el vuelo Saraiop, el avión que nos acompañó el día de hoy, para continuar ahí, una pequeña vista exterior, con esta vista y veo, nuestro avión Tundra, ahí está aparcado, aquí está nuestro amigo Adolfo, también quedó ahí alcanzado, y quien les habla, es que es amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya como dice ahí, estamos superior de la pantalla, 10.029 suscriptores, nuestra meta es llegar a los 1.500, para que en el mes de agosto, agosto-septiembre, no está como nuestro objetivo que nos planteamos, y eso, más que nada, ahí escríbanos, háganos sus comentarios, críticas con sus tías, y esperamos que nosotros nos podamos, los horarios nosotros, generalmente, por lo general son después de las 21 horas, 21 o 22 horas, de, hora de Punta Arenas, ya ni siquiera de Chile, nosotros estamos una hora más, adelantado que el resto del país, del país, perdón, así que estén atentos ahí, o si no, escriban en la caja de comentarios abajo, abajo, notify, cosa que cada vez que nosotros estemos en, en directo, Facebook, ahí les puedo avisar, y puedan conectarse, y acompañarnos, como siempre, con la buena onda, de ustedes, y la gente ahí que nos sigue en los directos, o en los retransmisiones, así que me despido, los dejo invitados, para, si Dios quiere, para el día de mañana, para todo directo, y, y eso, chicos, cuídense, que tengan una hermosa semana, y gracias a, a quienes nos acompañaron, a Efraína, que estuvo muy activo en el chat, ya, a nuestro amigo Adolfo, que nos acompañó en el vuelo, a nuestro amigo Fabiano, y, a quien más se me queda por aquí, Rolo, que también, también escribió, y, no sé si me queda alguien por ahí, eh, bueno, todos los que nos acompañaron en realidad, muchas gracias, y nos vemos, si Dios quiere mañana, en otro directo, por acá mismo, así que, eso amigazos, un fuerte abrazo, y nos vemos, pronto, cuídense, bye bye, chau chau, chau chau. Chau chau. Chau chau.